Las mujeres que están en el mundo de los negocios piensan que lo más importante para tener más clientes, para tener más prospectos cada vez, es dominar el marketing y el juego de las ventas. ¿Qué crees, hermosa? Que las mujeres que tienen más éxito, que ganan más dinero y que tienen más ventas cada mes, son las mujeres que sí, efectivamente, dominan el arte de las ventas, saben de marketing, pero además hay un ingrediente secreto del que casi nadie está hablando, y este es... La marca personal, cuando tú trabajas en tu marca personal, en fortalecerla, en proyectar congruencia y en verte como tu cliente ideal te quiere ver, ¡guau! Entonces tenemos la fórmula ganadora para que tus ingresos se multipliquen. ¿Te hace sentido esto que te estoy diciendo? Si quieres trabajar en tu estrategia para tener tu marca personal así, al punto, yo te puedo ayudar. Yo soy Jessica Most, tu estratega de imagen y marca personal. Te mando besos.